Hola, hola, soy Cris de Cuadritos de Colores y Cosas de Mixed Media y mirad, voy a hacer el tercer cuadrito. Estoy dando pinceladas con estas pinturas de Arba y Marlene que tengo de cositas monas, una tienda llena de cositas monas que te invito a pasarte por ella. Y le doy también un poquito de verde abajo y ya sabéis que estas pinturas también se pueden usar de forma 3D que es como las estoy usando ahora, creando estas casitas y esta iglesia porque mi amigo, el que me ha encargado estos cuadros es muy católico y yo sé que le va a hacer ilusión que le ponga aquí una iglesia, aunque no le voy a poner ni cruz ni nada pero le diré, esto es una iglesia y se quedará tan a gusto. Bien, pues le pongo puntitos negros ahora como las ventanas, la puerta marrón y voy haciendo detallitos y tal plin, 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 que mola un montón. La hierba con este verde neón que es precioso y arrastro así un poquito para que se hagan los piquitos y unos puntitos amarillos que ya sabéis lo que van a ser, el centro de unas flores maravillosas, pero antes el sol que va a ser una espiral así grande y bonita amarilla y mi gato uno que viene a verme y que se va a quedar conmigo ya veréis como pronto se va a poner ahí en mi regazo y no se quita, es que le encanta ver como pinto estas nubes que las estoy haciendo con otro de los punta fina de Cadence el que es perla y lo extiendo y luego lo repaso. Bien, las florecitas con estos neones que es de Art by Marlene que son neones súper chulos y voy a hacer unas cuantas en colores diferentes así en tonos distintos, veis ahí estoy con mi unito, así no hay manera de pintar pero bueno yo ya estoy acostumbrada así que sigo, sigo, veis que ahí se le ve un poquito y me voy a poner a hacer espirales por el cielo que van a quedar geniales y además es que los cuatro cuadros tienen que parecerse este es el tercero así que bueno le pongo otras espirales más con este boli de unigel de brillo y unos detallitos en negro con este de unibol para que tengan así pues un poquito de detalle y unos rabitos de las flores y sin más aquí está el cuadro sin cristal espero que te haya gustado mucho el proceso besitos adiós adiós